Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Toditito se acabó Ay, 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 ay Ya no hay amapolas, ni hiedras, ni aroma Ya todo murió Me prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Me prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Oh, 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 oh Gracias.